Debido a que no hay manera de saber hasta cuándo estará vigente el Título 42, la incertidumbre en la zona fronteriza aumenta al menos hasta el 27 de septiembre. Al parecer el Título 42 continuará al menos hasta dos días después de Navidad, pero eso no ha impedido que miles de ciudadanos extranjeros del otro lado de la frontera ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. El Center for Immigration Studies prevé una llegada masiva de personas en las próximas jornadas. Creo que lo que vamos a ver es probablemente de 10.000 a 20.000 por día durante al menos un tiempo. El ingresar sin documentos a Estados Unidos incide directamente en la posibilidad de que estas personas regularicen su estatus migratorio, explica el Migration Policy Institute. Si deciden tratar de evitar a la autoridad, a la patrulla fronteriza, entonces vienen al país ilegalmente, y una vez que estén en el país no tienen la oportunidad de solicitar asilo. La vigencia del Título 42 beneficia a unos grupos, perjudica a otros y no afecta en nada a otros. Mantener el Título 42 funciona a favor de algunos grupos de migrantes, porque si eres por ejemplo de Cuba o de Nicaragua, no te podemos devolver a esos países y no te podemos devolver a México. Lo que significa que si personas de dichas nacionalidades entran al país en ese periodo, podrían permanecer en Estados Unidos hasta que su caso sea resuelto, lo que podría traducirse en años por la congestión en el sistema migratorio. La experta advierte sobre la importancia de conocer la ley, pues coyotes o traficantes de personas manipulan la información para mantener el negocio de cruzar ilegalmente personas hasta Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Poste América, Texas.